¿Qué es el objetivo de gobernar bien? Empezamos por entender que para gobernar bien no se necesitan recetas mágicas. Los principios que establecimos como los ejes del gobierno son muy sencillos. Primero, tener vergüenza, tener sentido común, no robarse el dinero de la gente, esencialmente dedicarle todo nuestro esfuerzo, entender la responsabilidad que significa encabezar un gobierno como el de Tlajomulco, el concepto de cambiar la historia de Tlajomulco. En torno a esa idea, diseñamos un proyecto de gobierno, diseñamos una administración pública municipal, diseñamos políticas públicas y las hemos puesto en operación y creo que hemos demostrado que con esas medidas se puede gobernar bien. Estamos hablando de que Tlajomulco es el municipio más pobre presupuestalmente de Jalisco y que menos dinero recibe por habitante de la federación y del estado y por lo tanto tener más ingresos era un reto fundamental. Para eso hemos tomado muchas medidas, entre ellas el de alentar la figura de presupuestos participativos, que la gente sienta que tiene el derecho a opinar sobre cómo nos gastamos el dinero de sus impuestos y esto generó una mayor participación y nos generó una mayor recaudación. Construir un proyecto de gobierno orientado a generar credibilidad en la gente pasaba necesariamente por enfrentar uno de los males estructurales del municipio de Tlajomulco, la corrupción. Enfrentar la corrupción significaba muchas cosas, significaba entrar a un compromiso claro contra la impunidad. Por eso fuimos hasta el fondo en las denuncias contra los ex servidores públicos, los ex funcionarios, logramos ser el primer municipio, generar el primer caso de un ex funcionario que está prófugo de la justicia, con una orden de aprehensión por haber utilizado malos recursos públicos. Y también tiene que ver con la rendición de cuentas y la transparencia y el acceso a la información pública. Pasamos de ser un municipio con una presencia en materia de transparencia terrible a convertirnos en el municipio más transparente de Jalisco, en solo dos años. Lo que se ha logrado construir desde el gobierno de Tlajomulco es la impresión de que se pueden cumplir las promesas, de que se puede trabajar con honestidad, de que se puede ser eficiente, de que se puede generar un gobierno que construya acuerdos, de que puedes tener un gobierno que dialogue con la gente y que escuche a la gente, de que se puede tener un buen gobierno. No hemos hecho nada extraordinario más que cumplir con nuestro trabajo. Lo malo es que en este país cumplir con tu trabajo se vuelve extraordinario.